Encantadísimos de estar aquí en este callejón Liverpool y aprovecho para invitar a toda la ciudadanía mazatleca, a nuestros turistas que nos visitan nacional e internacional para festejar la bienvenida del 2022. En punto de las 8 de la noche vamos a abrir las puertas para que puedan estar listos porque a las 10 de la noche iniciamos con este gran evento de nuestros amigos mi banda El Mexicano, Mazatlecos y todos los grupos que van a estar son locales entonces los invitamos a todos este próximo 31 en punto de las 8 de la noche de 8 de la noche a 2 de la mañana vamos a tener este gran evento a partir del próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a tener a la venta las mesas, 400 mesas para que las familias mazatlecas puedan asistir con una cuota de recuperación de 600 pesos, solo el valor de las mesas la entrada a este gran evento es totalmente gratuita disfruten en familia el 31 de diciembre y aquí los esperamos no se lo pueden perder